¿Tercera Guerra Mundial? El asesinato del general iraní Kassin Soleimani, ordenado por Donald Trump, puso en riesgo la paz y generoso sobra ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Shakira y Jennifer López en el Super Bowl Por primera vez el Super Bowl tiene un medio tiempo latino y una de las líderes es colombiana. La Barranquillera y la diva del Bronx triunfaron en un espectáculo en el que también tuvo participación el paisa J Balvin. COVID-19 China y la OMS alertan la rápida propagación de un nuevo coronavirus que para la fecha ya había cobrado la vida de 300 personas en el país asiático. Eventos climáticos catastróficos Australia libró una intensa batalla para combatir los incendios fuera de control debido a los fuertes vientos y las condiciones áridas. Los incendios en Chernóbil, Ucrania, generaron preocupación mundial por su cercanía en la zona del accidente nuclear de 1986. Se estima que el nivel de radiación llegó 16 veces por encima de lo normal. En Colombia, el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina causó destrozos y devastación. La afectación fue máxima, pues más del 98% de la infraestructura sufrió daños. Kobe Bryant El basquetbolista Kobe Bryant murió a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabazas, California, junto a 8 personas entre quienes se encontraba su hija de 13 años. Muerte de George Floyd La muerte del afroamericano en manos de la policía causó fuertes protestas contra el racismo y la violencia policial que se extendió a diversos países del mundo. Viajes al espacio La empresa SpaceX inició una nueva era de viajes comerciales al espacio exterior, lanzando el primer vuelo privado estadounidense. Explosiones en el puerto de Beirut Las explosiones en la capital libanesa de 2.750 toneladas de nitrato dejaron 202 muertos y más de 6.500 heridos. A la fecha, nueve personas siguen desaparecidas. Elecciones estadounidenses En una contienda sin precedentes llena de acusaciones y fake news, el demócrata Joe Biden se impuso en contra de su contrincante republicano Donald Trump. Biden se convierte así en el presidente electo de los Estados Unidos número 46 y su compañera de fórmula, Kamala Harris, en la primera mujer en ocupar el cargo a la vicepresidencia. Muerte de Maradona El astro del fútbol Diego Armando Maradona falleció en su residencia en Tigre, Buenos Aires, Argentina, debido a una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar. Maradona se recuperaba de una cirugía debido a un hematoma subdural en su cabeza tras presentar un cuadro de anemia y depresión. ¡Suscríbete al canal!